Es el acto protocolario, la ceremonia protocolaria más importante que se ha visto en los últimos tiempos. Lo describiría como un acto único, impresionante, no se ha dejado nada al azar. Es un evento, ha sido un acto, no solo el acto del funeral, sino todos los eventitos que han ido sucediendo a lo largo de estos 12 días, que no hay nada a la improvisación, estaba todo atado, bien atado. Y hay que recordar que además lo dejó por escrito y este plan lo diseñó la propia Reina Sáenz II. Es un evento histórico.